Estamos trabajando articuladamente con varias instituciones desde el Centro Ciudad Mujer que ha tenido una cantidad considerable de más de 2.800 mujeres que han acudido al centro con 3.900 servicios que han sido atendidos. En cuanto a la participación social y política, venimos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social y el Gabinete Social en la mesa y hemos tenido bajadas de Ciudad Mujer. Hemos llegado a más de 2.000 personas en solo dos departamentos en lo que cierra el mes de abril con más de 4.500 servicios, siendo los servicios más requeridos el de salud, el de identificación y registro civil y también el de contención a la violencia. El fortalecimiento de las capacidades de las secretarías de las mujeres de la gobernación, podemos destacar que se ha trabajado con el departamento de Boquerón, Guairá y Caguazú, siendo Guairá y Boquerón en realidad el departamento que se ha trazado como objetivo que todos sus distritos y todas las municipalidades de esos distritos tengan en su estructura orgánica la Secretaría de la Mujer de tal manera que puedan trabajar a partir de la creación y de la confirmación orgánica de estas secretarías como el brazo ejecutor tanto de la Secretaría Mujer de la Gobernación como del Ministerio de la Mujer.